Para tu amor lo tengo todo Desde mi sangre está la esencia de mi ser Para tu amor que es mi tesoro Tengo mi vida adortera a tus pies Tengo también un corazón que se muere por dar Que no conoce el fin Un corazón late por vos Para tu amor no hay despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad Para tu amor que me ilumina Tengo una luna, un arco iris y un clavel Y tengo también un corazón que se muere por dar Que no conoce el fin Un corazón late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé No explicar lo que siento Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor No hay dudas Yo te quiero con el arco Con el corazón te venero Hoy y siempre Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Por existir Solo por existir Por existir Un corazón late por vos Por existir